Hola, mi nombre es Clara Salazar y pertenezco al Grupo Unidos por el Conce. Hola, yo soy Diego Rivas Retamal. Fui elegido en la Asamblea de Socios para formar parte de la Comisión Reformadora de Estatutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Cabrera. Fui elegido para la Comisión en la Asamblea y soy miembro de la Barra Los Lilas. En este momento yo voy a hablar cómo funciona la Comisión de Estatutos. Nos reunimos cada 15 días en un pleno y además estamos divididos en tres grupos, en donde cada grupo tiene un tema. La composición de la Comisión de Estatutos son 15 miembros elegidos, uno por cada agrupación y algunos socios que se inscribieron y algunas personas que quedaron de la Comisión anterior. En nuestro funcionamiento, esta comisión, compuesta por 15 integrantes, se ha subdividido en tres comisiones. Ejecutiva, administrativa y de fondo, cada una integrada por cinco miembros y a cargo de ver las materias preferidas a cada una de estas subcomisiones, en las que, como forma de trabajo, se elaboran propuestas que luego son elevadas al pleno para su aprobación final. En nuestro funcionamiento nos hemos basado en el Estatuto Original de 1966, reformado en 1967, el modelo del Instituto Nacional de Deportes y en los Estatutos de otros clubes nacionales, sudamericanos e incluso europeos, a fin de poder filtrar y seleccionar las mejores propuestas y las mejores reformas, conservando también aquello que ha históricamente funcionado para su aprobación. Esta comisión tiene por tarea modificar los estatutos con el objetivo de permitir y promocionar el mejor funcionamiento del club y para ello esperamos que ustedes también puedan participar. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus consultas o aportes, que es comisionestatutos.csdc.gmail.com y realizaremos también una encuesta a finales del mes de agosto, principios de septiembre, para recibir aportes. Muchas gracias.